Yo soy Sofía, soy militante de la Cámpora de San Isidro, milito en Villa de Lina. La actividad que teníamos programada en el parque, en frente de la estación de Villa de Lina y Paraná, era una proyección de cortos animados para chicos. Nosotros empezamos temprano pintando banderas y acondicionando el lugar, limpiándolo un poco y preparando lo que es la infraestructura de la pantalla, el sonido. En ese momento ya se nos acercan de que no íbamos a poder hacer la actividad con mucho pretexto. Nosotros explicamos que el objetivo de la actividad era que los chicos cumplan su derecho a recrearse. Logran pasar tres cortos, 15 minutos, y ahí es cuando vienen a agredirnos, a sacarnos nuestras banderas y empiezan a avanzar sobre donde estaba la pantalla y los chicos mirando la película. Nosotros tratamos de contener a la policía municipal y bonaerense que se nos viene encima, insultándonos, pegándonos, rompiendo nuestras cosas. Ahí es cuando agreden, empiezan a tirar acompañados al suelo, los empiezan a pegar entre varios. Nosotros tratamos de sacarlos, no había forma, nosotros ya en ese momento de agresión lo único que queríamos hacer era sacar a los chicos y agarrar nuestras cosas, cosa que no nos permitieron. Nos golpearon a todos, hay algunos compañeros que están muy lastimados, hay un compañero que tiene una costilla lastimada. Se llevaron a tres compañeros presos, ya con esposas le seguían pegando, sin distinción, digamos, los inspectores municipales y la policía bonaerense. Secuestran una camioneta en la que habíamos trasladado las cosas, que tenían elementos de sonido, nos secuestraron parlantes, sonidos, andamio, la camioneta. Los compañeros fueron trasladados a la octava de Villa de Lina, que queda como a tres cuadras de donde pasó todo esto. Mientras tanto, los vecinos del lugar, porque estaba la estación de tren enfrente, empiezan a filmar todo, empiezan a pedir que nos suelten, que nos dejen irnos. Los compañeros, ahí los, bueno, cuando ya los detienen, nosotros tratamos de, nos dispersamos, que, o sea, ahí quedamos más cantidad de mujeres y los chicos. Entonces, nos fuimos como pudimos y después nos volvimos a juntar a la comisaría para pedir que suelten a los compañeros. Había tres compañeros presos, nosotros no sabíamos las condiciones en las que estaban. Se presentan los diputados nacionales Teresa García y Horacio Petragala a pedir por ellos, a presionar. Ahí es cuando también nos devuelven las cosas. Mediante llamados a Teresa García le piden que no hagamos mucho revuelo. Nosotros, cuando fue todo eso, la policía no estaba identificada. Ningún oficial tenía nombre y apellido. Sí, está filmado por quién es cada uno, pero no sabemos nombre y apellido. Solo algunos inspectores municipales que ordenaron todo el despliegue, que consistió en entre 12 y 14 patrulleros y entre 30 oficiales bonaerenses. El inspector a cargo municipal, mandado por POSE, es Daniel Selma, que es el que se encargó de ordenar la represión y luego la dispersión y el secuestro de los materiales. Cuando los compañeros ya los estaban trasladando a la comisaría, muchos estábamos dispersos, llega un grupo de compañeros en un auto a buscar a la comisaría. Ahí es cuando los meten a los militantes detenidos. Una compañera trata de entrar pidiendo para verlos, para ver cómo estaban. Y una mujer policía le niega la entrada a la comisaría y le dice que se vaya, que le iba a sacar de un tiro, que le iba a pegar un tiro. El primer agreguido es un compañero que estaba filmando toda la situación. Hasta ese momento eran agresiones verbales. Había algún empujón, mucha provocación de parte suya, digamos, buscando algún tipo de reacción de nuestro lado. Entonces empieza a filmar todo eso, digamos, que fue la primera actitud de defensa que tuvimos, filmar todo lo que estaba pasando. Y ahí es cuando los separan del grupo, los separan de nosotros y lo agarran como entre 6 y 7 policías, lo empiezan a revolver por el suelo, a tratar de sacar el teléfono. Y ahí lo tratamos de rescatar y lo logramos traer para nuestro lado, digamos.